Compartiendo con el Consejo de Administración de la cooperativa la recepción de una máquina cargadora que fue adquirida por la cooperativa producto de un financiamiento que desde el Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria a través del Fondo Fiduciario de Desarrollo Cooperativo Mutual posibilitó la adquisición de esta maquinaria que tiene como propósito fortalecer el equipamiento de la cooperativa y obviamente eso va a redundar en la posibilidad de ofrecer mayores servicios y posibilitar también incrementar seguramente las posibilidades de trabajo de la cooperativa cooperativas que estén interesadas se pueden dirigir a la Subsecretaría de Cooperativas Inmutuales a través de los contactos telefónicos de la Subsecretaría o al correo electrónico que tenemos habilitado para ese fin que es financiamientosim.com en donde pueden consultar sobre la operatoria, las condiciones además que contento porque hemos traído un equipo nuevo a la cooperativa que nos está haciendo falta y la idea es poder armar otro equipo de trabajo tenemos un equipo ya armado con la otra máquina que tenemos entonces la idea es armar otro equipo más para poder salir a afrontar trabajo ya sea con el municipio, con el Estado o particulares esa es la idea digamos, durante estos 26 años se han hecho las cosas medianamente bien la cooperativa ha crecido ya sea en la parte social con los asociados que somos muchos, arrancamos siendo muy poquitos creo que 16, 17 asociados es un comienzo hoy ya estamos con un grupo de 100 asociados y bueno, y económicamente la cooperativa ha crecido porque hemos podido adquirir maquinarias, camiones que son todos de la cooperativa tenemos galpones también así que bueno, dentro de todo las cosas se vienen haciendo bastante bien vamos a ver vamos a ver vamos a ver